...donde vos vas a estar trabajando, lo tenés que ir caracterizando a medida que vas avanzando para que todos nos podamos ubicar en qué sitio estás trabajando, ¿sí? Sí. Y vos ves que ahí, digamos, en la zona localmente, donde vos vas a trabajar, las personas que están allí tienen interés en que haya un vivero, ¿te parece potable? ¿Te parece que vas a tener algún tipo de problema en relación a cómo, digamos, a lo que puede llegar a ser vandalismo o no? ¿Cómo lo ves? Puede que, al principio, puede que cueste un... Ah, no se está prendiendo. Ah, sí. Sí, sí. Puede que cueste un poco. Sí, sí, sí. Puede que cueste un poco, pero la idea más que todo sería, o sea, informar a los vecinos y concientizarlos sobre la importancia de que hubiera un vivero, por ejemplo. Exacto, sí, exacto, sí, eso, no me salió la palabra. Sí. Bueno, está mejor. Ese es un leve diagnóstico de lo, digamos, de la zona donde vos estás, que es lo que nosotros queremos conocer hoy. Bien. No sé si tenés alguna otra privación. Otra privación. ¿Tenés agua para riego? Agua para riego no estaría... Sé que hay canales. Que es una... Hay pequeños canales. Pero he visto también que hay vivos también cerca de la zona. Sería más que todo la fuente, sería como la red, o sea, agua de red. Bien. Bien, perfecto. Gracias, Oliver. Matías, ¿vos podés hablar o todavía tenés problema con el micrófono? No, no, sí puedo. Voy a ir leyendo lo que escribí que entregué en el aula. Así me voy viendo. Sí. Bueno, sería un paisaje totalmente antrópico, en donde tiene uno de los principales problemas que ahora escuchándolo, Oliver, se me ocurren, que es la falta de agua para riego. Porque ese sería un desafío estructural para los centros vecinales o para los vecinos aledaños a la cortina forestal, en el que se garantice, por lo menos en las primeras etapas de la cortina forestal del desarrollo, el agua. Después, las condiciones climáticas serían las características de la ciudad de Córdoba. Lo edafológico, seguramente que si hacemos una calicata, podemos encontrar una discontinuidad litológica, porque en la zona han sufrido mucha deposición de tierra por las propias avenidas de circulación y por las estructuras urbanas que se han ido construyendo. Después, bueno, en cuanto a las especies que hay presentes, las pocas son todas implantadas exóticas. En zona sur, únicamente, a la altura de la avenida Valparaíso, hay algunas especies nativas, pero el resto son todas implantadas exóticas. En cuanto al vecino, a la gente, a la cultura, yo creo que ahí está la misma diversidad que hay presente en la ciudad de Córdoba. Hay vecinos que están interesados en realizar, en tener, en contar con el servicio natural de una cortina forestal, y hay gente que no le interesa. Dentro de esa gente que no le interesa, que yo lo remarqué en el informe que entregué, puede ser la empresa o la industria que tiene la imagen, el frente hacia avenida Circunvalación. Que de un momento a otro, contar con un muro verde al frente que le impida al circulante de avenida Circunvalación ver el cartel o la cartelería o la propia empresa, puede ser un punto crítico que habría que hacer una gestión y acercarse a esa persona. Bien. No sé, ¿qué más puedo aportar? Vos mandaste un informe escrito, lo que estamos pensando acá con los profes es que, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero que estaría bueno que pongan tres o cuatro diapositivas en una especie de PowerPoint, que nos hagan y que nos muestren, en el, digamos, foto del sitio, de lo que ustedes están describiendo. Que puedan a grandes rasgos describir el sitio de ese modo para que ya quede eso documentado en la página, en el aula. Se lo han hecho. Claro, anéctaselo. Y vos, Oliver, tendrías que hacerlo también. Fotos con el celular, pueden sacar y arman una presentación pequeña y ya vamos viendo cómo es el sitio y cuál es la calidad de su paisaje. Sí, yo diría que lo ubiquen en el Google Earth y que a lo mejor puedan hacer algunas imágenes con el Street View si no pueden ir al lugar, digamos, o si no tienen imágenes del lugar, que lo vean de manejar de esa forma y un poco lo que estuvieron contando que quede sintetizado en esa diapositiva. En eso estaría bueno para que ellos también vayan ordenando la información. Sí. Bien, lo del Earth lo tengo hecho. Están las imágenes cargadas. Solamente tengo fotos en la galería del celular que he ido tomando en los relevamientos que hago por la beca, en la Muni. O sea que puedo anexarle eso. Matías, ¿qué tipo de aspectos ves en los relevamientos? ¿Conoces tu recorrido? A mí lo que yo hago es el relevamiento en plazas, ¿no? Vemos todo lo que es carpeta verde conjuntamente con arquitectos que ellos ven la parte, digamos, gris. Yo estaría en la parte verde. La cantidad de árboles, el estado de los árboles, el estado del césped y después la parte social también que eso va a definir las tareas a realizar porque no todos los vecinos tienen las mismas necesidades en el espacio que los une, que es la plaza. El espacio de convivencia. Entonces por ahí surge, hay espacios verdes en los que surge la necesidad de una cancha de fútbol o que le faltan árboles justamente porque tienen mucho mobiliario gris pero no tienen sombra, por ejemplo. Sí, la próxima semana, si no es la otra, no recuerdo, vamos a ver todo lo que tiene que ver con espacio verde. También nos vamos a ir acercando, digamos, de esta escala de paisaje más grande bajando a lo que son los espacios verdes urbanos. Y esto que vos estás nombrando, y ya están hablando de infraestructura verde, gris y azul, por lo que estoy viendo, en la municipalidad. Bien, bien, estamos entonces. Y los relevamientos vos los haces, ¿de qué forma? ¿Vas registrando con el teléfono? ¿Cargas los datos en alguna base de datos? ¿Cómo es eso? Claro, bueno, antes de todo esto, de la pandemia, teníamos todo en papel, nosotros hacíamos la recorrida, contactábamos al centro vecinal, hacíamos la recorrida, cada persona anotaba en su libretita, y después lo digitalizamos en un drive que tenemos en común, el equipo de trabajo, en donde los arquitectos plasman la parte gris, y yo plasmaría la parte verde. Muy bien. Y se sacan, después se hace un informe, y se hace como un resumen, una conclusión de las percepciones que se han ido tomando con el trato también de la gente, y anotando esos puntos críticos sociales, digamos, que tiene el barrio. Por lo que veo, Matías, tenés gran parte de la primera parte de tu trabajo hecha, porque si te has hecho análisis y ya van, digamos, recabando información, y supongo que a nivel de diagnóstico deben tener algún resultado también. Claro. Bueno, qué bueno. ¿La importancia es hacer algún tipo de mapeo, por ejemplo, en AutoCAD, o qué soporte manejan, digamos, para el tema del mapeo? Eso está, porque los arquitectos tienen más malo que los agrónomos en la parte de AutoCAD, todo eso, creo que es una falencia que tenemos, digamos, como profesionales. Pero, sí, los arquitectos hacen, basan todo en el AutoCAD, y tratan, digamos, de explicármelo, o ponérmelo a mí, como el del ERTE. Yo me manejo mucho más en el ERTE. Ajá. Bueno, en otra. El diseño de los espacios, que se hacen con el AutoCAD y con todo eso. Sí, tenés buena base y, de hecho, estás trabajando en interdisciplina. Lo bueno es que vos ya estás en la cosa, en la rueda, trabajando. Entonces, eso te, digamos, te facilita mucho tu trabajo. Lo importante sería que te, como te dijimos la otra vez, que te concentres en un área que sea significativa y que sea representativa de los problemas que podés llegar a tener o de los, digamos, de los factores que tendrías que analizar y poder trabajar en esa zona, ¿no? Para después replicar el formato. ¿Sí? Claro. O sea, lo que yo voy a tratar de hacer es generalizar, pero cada zona va a tener una particularidad. La cual, en las próximas etapas, serían las que hay que considerar. Bien. Y las, estas entrevistas que hacen con los vecinos, ¿lo hacen en relación a su percepción de los espacios verdes para ver si ellos van a cuidar o no o de las necesidades que tienen? ¿Qué tipo de preguntas se le hace al vecino? De los principales usos que tiene el espacio verde en ese momento, ¿cuáles son las necesidades? Y después, en cuanto también a la, al cuidado que van a tener. O sea, si la gente común del barrio necesita una capacitación o no de la importancia que tiene tener el barrio con un pulmón verde que sería la plaza. entonces ahí ya se arma y si la, si el centro vecino ya tiene actividades armadas con o ve, percibe de que la gente está capacitada, se obviaría una capacitación. En el caso contrario, muchos lugares en donde hemos armado una pequeña capacitación, en donde se invita a las entidades culturales o los colegios, iglesias, club de fútbol que participen y sumen para la capacitación. Bien. ¿Cuánta gente trabaja en eso? En el grupo mío somos ocho. ¿Y qué profesiones tienen o a qué se dedican arquitectos? Claro, seis arquitectos y después hay un técnico en todo lo que es manejo de lo físico de pinturas, de arreglos y yo bien. Bueno. Si me ocurre hacer una breve observación con todo respeto, digo, por ahí la capacitación muchas veces cuando uno trabaja en sectores populares, educación popular, tiene más que ver con una suerte de motivación y socialización de las expectativas y compartir conocimientos previos y demás. desde mi perspectiva me cuesta pensar que haya gente que ya esté capacitada porque creo que todos estamos necesitando seguir capacitándonos, formándonos colectivamente en el cuidado del verde público, digamos, concretamente. en la medida que se pudiera generar instancias de capacitación, claro, que algunas a lo mejor partís de cuestiones muy básicas y otras de cuestiones de consolidación, pero siempre hace falta y algunas experiencias me indican que por ahí el sostenimiento de esto por muchos años y por muchos ciclos y con distintos grupos y demás, siempre es bueno para apoyar de algún modo la defensa de ese espacio como un espacio propio y colectivo, que no sea espacio de una gestión ni espacio del Estado ni lo público que es de nadie, sino que sea lo público nuestro, lo público querido, lo público que defendemos y demás, entonces eso es lo que buscamos, que se apropien de esos lugares, porque justamente lo que dice usted profe, tal cual, hay gente que no lo siente